La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía. Desde la Casa de Oración, Virgen María de Jerusalén. La Fiesta Noche buena, noche de paz, como alumbran las estrellas, pero la luna alumbra más. Noche buena, noche de paz, como alumbran las estrellas, pero la luna alumbra más. Noche buena, noche de paz, como alumbran las estrellas, pero la luna alumbra más. Noche buena, noche de paz, como alumbran las estrellas, pero la luna alumbra más. Ven, 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 la noche buena de llegar, que en Belén al niño Dios hay que adorar. Ven, 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 la noche buena de llegar, que en Belén al niño Dios hay que adorar. Noche buena, noche de paz, como alumbran las estrellas, pero la luna alumbra más. Noche buena, noche de paz Como alumbran las estrellas, pero la luna alumbra más Bendito el que viene en el nombre del Señor El Señor es Dios y Él nos ilumina En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén La gracia y la paz de parte de Cristo el Señor Este con todos ustedes Y con todo el Espíritu Con gran fe nos reunimos para celebrar esta Eucaristía Encuentro con el Señor a través de la palabra y del pan compartido En un momento de silencio le pedimos al Señor perdón de nuestros pecados Para participar con fruto de este encuentro con el Señor Yo confieso ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen A los ángeles, a los santos Y a ustedes hermanos que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Señor, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad Señor, ten piedad Señor, ten piedad Cristo, Cristo Cristo, ten piedad Cristo, Cristo Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Encomendamos en esta Eucaristía la acción de gracias por los 40 años de vida matrimonial de Teresa Ramírez y Benedicto Pacheco, por las intenciones de todos los que nos siguen a través de Radio Natividad y los distintos medios de comunicación, por el eterno descanso de las almas del Padre Stephen Harney, Rómulo Bonifacio, Rogelio Méndez, Tulia Díaz, Dainer Chacón, Wilmer Ramírez y Ligia Díaz, por la salud de todos los enfermos, por todos los que sufren del COVID. Una oración especial por la salud de los sacerdotes Luis Merchan, el Padre José Roberto Arellano, del Padre Luis Ortega Villotti, por todos los sacerdotes, por la salud y el aumento de la fe de Gladys Escalante, por la libertad y la protección de la niña Antonella Maldonado, que fue secuestrada el pasado primero de enero, para que sea de vuelta san y salva a su hogar, a su familia, y en un momento de silencio, cada uno de los que estamos unidos en la oración a través de la radio, colocamos nuestra intención delante del altar de Dios. Oremos Padre Celestial, Tú que por el nacimiento virginal de Tu Hijo quisiste que fuera semejante a nosotros en todo menos en el pecado, concede a cuantos en Cristo hemos renacido a la vida nueva, vernos libres de nuestras antiguas miserias, por nuestro Señor Jesucristo, Tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Se pueden sentar y escuchamos con atención la lectura de la Palabra de Dios. Lectura de la primera carta del apóstol San Juan. Hermanos, este es el mensaje que ustedes han oído desde el principio, que nos amemos los unos a los otros, no como Caín, que era el del demonio, y por eso mató a su hermano. ¿Y por qué lo mató? Porque sus propias obras eran malas, mientras que la de sus hermanos eran buenas. No se sorprendan, hermanos, de que el mundo los odie. Nosotros estamos seguros de haber pasado de la muerte a la vida, porque amamos a nuestros hermanos. El que no ama permanece en la muerte. El que odia a su hermano es un homicida, y bien saben ustedes que ningún homicida tiene la vida eterna. Conocemos lo que es el amor, en que Cristo dio su vida por nosotros. Así también debemos nosotros dar la vida por nuestros hermanos. Si alguno, teniendo con qué vivir, ve a su hermano pasar necesidad, y sin embargo, no lo ayuda, ¿cómo evitará el amor de Dios en él? Hijos míos, no amemos solamente de palabra, amemos de verdad y con las obras. En esto conoceremos que somos de la verdad, y delante de Dios tranquilizaremos nuestra conciencia de cualquier cosa que ella nos reprochare, porque Dios es más grande que nuestra conciencia y todo lo conoce. Si nuestra conciencia no nos remuerde, entonces, hermanos míos, nuestra confianza en Dios es total. Palabra de Dios. Alabemos a Dios, todos los hombres. Alabemos a Dios, todos los hombres. Sirvamos al Señor con alegría, y con júbilo entremos en su templo. Alabemos a Dios, todos los hombres. Reconozcamos que el Señor es Dios, que Él fue quien nos hizo, y somos suyos, que somos su pueblo y su rebaño. Alabemos a Dios, todos los hombres. Entremos por sus puertas, dando gracias. Crucemos por sus atrios, entre himnos, alabando al Señor y bendiciéndolo. Alabemos a Dios, todos los hombres. Porque el Señor es bueno, bendigámoslo, porque es eterna su misericordia y su fidelidad nunca se acaba. Alabemos a Dios, todos los hombres. La palabra del Señor llegó a mi corazón. La palabra del Señor, mi vida transformó. La palabra del Señor, llegó a mi corazón. La palabra del Señor, mi vida transformó. Es un fuego que arranca llamaradas, sacude mi desierto y me invita a caminar. Es un fuego que arranca llamaradas, sacude mi desierto y me invita a caminar. La palabra del Señor, llegó a mi corazón. La palabra del Señor, mi vida transformó. La palabra del Señor, llegó a mi corazón. La palabra del Señor, mi vida transformó. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio, según San Juan. En aquel tiempo, determinó Jesús ir a Galilea. Y encontrándose a Felipe, le dijo, sígueme. Felipe era de Bethsaida, la tierra de Andrés y de Pedro. Felipe se encontró con Natanael y le dijo, Hemos encontrado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y también los profetas. Es Jesús de Nazaret, el hijo de José. Natanael replicó, ¿Acaso puede salir de Nazaret algo bueno? Felipe le contestó, Ven y lo verás. Cuando Jesús vio que Natanael se acercaba, dijo, Este es un verdadero israelita en el que no hay doblez. Natanael le preguntó, ¿De dónde me conoces? Jesús le respondió, Antes de que Felipe te llamara, te vi cuando estabas debajo de la higuera. Respondió Natanael, Maestro, tú eres el hijo de Dios. Tú eres el rey de Israel. Jesús le contestó, Tú crees porque te he dicho que te vi debajo de la higuera. Mayores cosas has de ver. Después añadió, Yo les aseguro que verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por las palabras de este Santo Evangelio, sean perdonados nuestros pecados. Amén. Se pueden sentar un momento. Señor, queridos hermanos, con fe y con júbilo y gozo, hemos procurado vivir el tiempo del nacimiento del Hijo de Dios. Pero nosotros no podemos quedarnos en la simple contemplación del niño Jesús en el pesebre. No podemos quedarnos exclusivamente con el anuncio de los ángeles a los pastores. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que ama el Señor, a los hombres de buena voluntad. Sino que el misterio del niño Dios necesariamente trae consigo el seguimiento y la vida de los discípulos de Cristo. Por eso los evangelios que se encuentran ya en torno a estos últimos días de la Navidad, comienzan a introducirnos, además del tema de la conversión y del tema del cumplimiento de las Escrituras en Cristo Jesús, a recordarnos una de las razones por las que el niño Jesús nace para nosotros, además de salvarnos. Otra de las razones por las que Jesús nace, Jesús salvador, pero también maestro, es para hacernos discípulos suyos. Y comenzamos a ver cómo en los evangelios de estos días ya comienza Jesús a llamar a aquellos hombres que iban a seguirlo muy de cerca para que se transformaran en seguidores suyos y constituirlo no solamente apóstoles, es decir, enviados, sino hacer de ellos también mártires, es decir, testigos del evangelio y del misterio que el Hijo de Dios estaba revelando. Nos damos cuenta de que los primeros discípulos se van comunicando entre ellos mismos que han encontrado al Mesías y necesariamente por la fe comienzan a seguir al Hijo de Dios. Cuando Jesús vio a Natanael, se acercaba y dijo, Este es un verdadero de Israelita en el que no hay doblez. Natanael le respondió, ¿De dónde me conoces? Antes de que Felipe te llamara, le dice Natanael, le dice Jesús a Natanael, te vi cuando estabas debajo de la higuera. Felipe hace una confesión de fe, maestro, es decir, estos días los ángeles han cantado gloria a Dios en el cielo y les ha anunciado al Salvador del mundo. Estos días el ángel Gabriel le dice a José y a la Virgen que se llamará Jesús porque salvará al pueblo de sus pecados. Pero progresivamente se nos comienzan a decir cosas nuevas sobre este niño y una de ellas es la que Natanael pronuncia, inspirado por el Espíritu Santo seguramente, Maestro, Jesús es nuestro Salvador, Jesús es el Emmanuel, el Dios con nosotros, pero también Jesús es Maestro, del cual nosotros somos sus discípulos. Tú eres el Hijo de Dios. Segunda gran verdad que se nos revela y se nos pone de manifiesto en este camino disipular acerca de Jesús. Jesús no es un gran profeta solamente, Jesús no es solamente un hombre de gran experiencia religiosa, sino que tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el que esperábamos, tú eres el enviado, tú eres el Hijo eterno del Padre. Y por tercera vez repite, tú eres el Rey de Israel, como queriéndonos recordar la promesa hecha a David, que Dios, que ya ve, mantendría su estirpe y brotaría del tronco de Jesús. Un brote cuyo reinado no terminará jamás, y es el reinado de Cristo sacerdote y el reinado de Cristo Rey. Jesús le contestó, tú crees, creemos al anuncio de los ángeles, creemos a lo que los reyes manifestarán Dios mediante mañana en la celebración de la epifanía, creemos a la manifestación de fe que ha dado Natanael, Maestro, Hijo de Dios, Rey de Israel. Y Jesús nos recuerda esta circunstancia importantísima del discipulado, la fe. Tú crees. Y Jesús le dice que tú crees porque te he dicho que te he visto debajo de la higuera. Y de una vez le anuncia, verás cosas mayores, como queriéndonos decir a través de Natanael, vengan conmigo y síganme, para que vean la gloria del reino de Dios, para que vean la gloria del Padre que el Hijo les va a revelar y que el Espíritu Santo les manifestará. Yo les aseguro que verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Y es el otro gran título con el que veramos y recordamos a Jesús, el Salvador, Jesús, Hijo del Hombre, como el cumplimiento también de esas profecías que se encuentran en el libro del profeta Daniel. Y ver el cielo abierto es ver la gloria de Dios. Decíamos nosotros en las novenas de Guinaldo, llave de David que abre desde el desterrado las cerradas puertas del regio palacio. El pecado había cerrado las puertas del cielo. Ahora, por Jesús, que es nuestro Salvador, por Jesús, que es nuestro Maestro, el cual quiere hacernos sus discípulos, por Jesús, que es Hijo de Dios, por Jesús, que es Rey de Israel, descendiente de David, y por Jesús, que es el Hijo del Hombre, y por nuestra fe en Él, el cielo se ha abierto y verán la gloria de Dios y a los ángeles subir y bajar, como queriendo llevar los hombres a Dios y trayendo la gloria de Dios a los hombres. Dentro de algunos días culminará el tiempo de la Navidad e iniciará el tiempo ordinario. Y es un tiempo especial para reforzar nuestra vida disipular, para reforzar nuestra vida de escucha, para reforzar nuestra presencia a la Escuela de Jesús, a la Escuela del Evangelio, e iniciar así, junto con el resto de los discípulos, Felipe, Andrés, Tomás, Pedro, Santiago, Bartolomé, Simón, Tadeo, iniciar el camino de Jesús hacia Jerusalén, iniciar el conocimiento de Dios y la relación con Dios por medio de Jesucristo, y de entrar profundamente en el mensaje, en el anuncio de conversión y de Evangelio, que Jesús nos viene a enseñar. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Gloria al Espíritu Santo, y al Hijo, y al Hijo, Amén. Amén. Celebrando el glorioso nacimiento de Cristo el Señor, oremos, oremos, hermanos, al Padre Celestial, que lo ha enviado para nuestra salvación, y digámosle, te rogamos, Señor. Por la Santa Iglesia de Dios, para que todos sus fieles conserven y profundicen su fe en Cristo, Dios como el Padre y hombre como nosotros, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por todos los hombres, para que lleguen al conocimiento de Cristo, y encuentren en Él luz para su vida, y descanso para su espíritu, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por los que en estos días sufren la causa de la soledad, de la pobreza, del desamparo, de la persecución, del odio, para que el Señor les consuele, y les asista en sus necesidades materiales y espirituales, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Pidamos por todas las familias, para que en la familia de Nazaret, sean bendecidas cada una de ellas, y sean conservadas en el amor, y en la unidad, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Pidamos al Señor, por todos aquellos que se han encomendado a nuestras oraciones, para que no por nuestros méritos, sino por el mérito de la fe en Cristo Jesús, sean escuchadas sus súplicas, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por el aumento y la perseverancia de las vocaciones sacerdotales y religiosas, por la santificación del clero, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por todos nosotros, para que quienes nos alegramos con el nacimiento, de Cristo, sintamos la urgencia de anunciar su Evangelio a todos los hombres. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por el eterno descanso de todos los fieles difuntos, especialmente de quienes encomendamos en esta Eucaristía. Te rogamos, Señor. Y en este momento de silencio, colocamos delante del altar de Dios, la intención de nuestro corazón. Roguemos al Señor. Escucha, Padre del Cielo, la oración de tu Iglesia, para que llena de confianza por el nacimiento de tu Hijo, te suplica por todos los hombres en estos días, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 Preparen la mesa, preparen la mesa y enciendan la luz para que reciban al niño Jesús, para que reciban al niño Jesús. Preparen la mesa, preparen la mesa y enciendan la luz para que reciban al niño Jesús, para que reciban al niño Jesús. Estará la casa, estará la casa que yo les decía que al llegar a ella las puertas se abrían, que al llegar a ella las puertas se abrían. Preparen la mesa, preparen la mesa y enciendan la luz para que reciban al niño Jesús, para que reciban al niño Jesús. Preparen la mesa, preparen la mesa y enciendan la luz Para que reciban al niño Jesús, para que reciban al niño Jesús Niño chiquitico, niño chiquitico, chiquitico y bello Dame un mano, hijo de rubios cabellos, dame un mano, hijo de rubios cabellos Preparen la mesa, preparen la mesa y enciendan la luz Para que reciban al niño Jesús, para que reciban al niño Jesús Tempten a la casa, estará la casa que yo les decía Que al llegar a ella las puertas se abrían Que al llegar a ella las puertas se abrían Preparen la mesa, preparen la mesa y enciendan la luz Para que reciban al niño Jesús, para que reciban al niño Jesús Preparen la mesa, preparen la mesa y enciendan la luz Para que reciban al niño Jesús, para que reciban al niño Jesús Señor hermanos, para que este sacrificio en medio de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso Recibe Señor con bondad las ofrendas de tu pueblo y concédenos que las realidades que creemos por la fe las consigamos por este sacramento celestial por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes y con tu espíritu Levantemos el corazón Demos gracias al Señor nuestro Dios En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno por Cristo Señor nuestro Por él hoy resplandece ante el mundo el maravilloso intercambio que nos salva ya que al asumir tu Hijo nuestra fragilidad humana no solo quedó nuestra carne mortal honrada para siempre sino que por esta unión admirable nos hizo también partícipes de su eternidad Por eso con los ángeles y con todos los coros celestiales cantamos sin cesar el himno de tu gloria Santo, 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 santo es el Señor El cielo y la tierra están llenos de ti Osana, 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 los ángeles cantan Osana, 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 cantemos a Dios Osana, 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 los ángeles cantan Osana, 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 cantemos a Dios Santo eres en verdad Señor, fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu espíritu De manera que sean para nosotros Cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor El cual cuando iba a ser entregado a su pasión Voluntariamente aceptada tomó pan Dando gracias te bendijo Lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomen y coman todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado por ustedes Del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz Y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo Tomen y beban todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por ustedes y por muchos Para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Este es el sacramento de nuestra fe Así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad A cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo Acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra Con el Papa Francisco Con nuestro Obispo Mario Su Obispo Auxiliar Juan Alberto Y todos los pastores que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección por la caridad Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección Y que encomendamos en esta Eucaristía Y de todos los que han muerto en tu misericordia Admítelos a contemplar la luz de tu rostro Ten misericordia de todos nosotros Y así con María la Virgen Madre de Dios Nuestra Señora de la Consolación San José su Esposo Los Apóstoles Y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas Por Cristo Con Él y en Él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones Con el Espíritu Santo que se nos ha dado Digamos con fe y esperanza Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor Y concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tomes en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédenos la paz y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Que la paz del Señor Este siempre con todos ustedes Cantamos el Cordero de Dios Y nos preparamos a la comunión Cordero de Dios que quitas El pecado de los hombres Cordero de Dios que quitas El pecado de los hombres Ten piedad de nuestras almas Ten piedad de nosotros Ten piedad de nuestras almas Ten piedad de nosotros Cordero de Dios que quitas El pecado de los hombres Cordero de Dios que quitas El pecado de los hombres Ten piedad de nuestras almas Ten piedad de nosotros Ten piedad de nuestras almas y ten piedad de nosotros, Cordero de Dios que quitas el pecado de los hombres, Cordero de Dios que quitas el pecado de los hombres, ten piedad de nuestras almas y concédenos la paz, ten piedad de nuestras almas y concédenos la paz. Hermanos, este es Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Que el cuerpo y la sangre de Cristo custodie y guarde nuestras almas hasta la vida eterna. Amén. Amén. Por el gran amor con que nos amó, Dios envió a su Hijo propio a compartir nuestra condición humana en todo, menos en el pecado. Los que van a comunicarse acercan y los que no, y también quienes nos siguen por la radio, nos unimos al canto y en la oración. En Belén de Judá, nació Cristo mi Rey. En Belén de Judá, nació Cristo mi Rey. Él es mi Salvador, mi Señor y mi Dios, y Él me dará el valor para vencer el temor. Ven a mi vida. Ven a mi vida, oh Cristo mi Rey. El pesebre está listo y es mi pobre corazón. Yo te entrego mi alma como regalo de Navidad. Ven a mi vida, oh Cristo mi Rey. El pesebre está listo y es mi pobre corazón. Yo te entrego mi alma como regalo de Navidad. Envuelto en pañales está aquel que me viene a salvar. Envuelto en pañales está aquel que me viene a salvar. Es tan pequeñín y del mundo es creador. Y Él me dará el vencer aunque de brazos esté. Ven a mi vida, oh Cristo mi Rey. El pesebre está listo y es mi pobre corazón. Yo te entrego mi alma como regalo de Navidad. Ven a mi vida, oh Cristo mi Rey. El pesebre está listo y es mi pobre corazón. Yo te entrego mi alma como regalo de Navidad. Ven a mi vida, oh Cristo mi Rey. El pesebre está listo y es mi pobre corazón. Yo te entrego mi alma como regalo de Navidad. Yo te entrego mi alma como regalo de Navidad. Yo te entrego mi alma como regalo de Navidad. Yo te entrego mi alma como regalo de Navidad. Cuerpo de Cristo, santificanos. Cuerpo de Cristo, sálvanos. Sangre de Cristo, embriáganos. Agua del costado de Cristo, lávanos. Pasión de Cristo, confórtanos. Oh mi buen Jesús, óyenos. Dentro de tus llagas, escóndenos. No permitas que nos apartemos de ti. Del enemigo malo, defiéndenos. En la hora de nuestra muerte, llámanos y mándanos ir a ti. Para que con tus santos te alabemos. Por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Oremos. Señor Dios, que nos unes a ti por la participación de este sacramento. Concédenos obtener toda su eficacia. Para que así la recepción de este don tuyo. Nos haga más dignos de seguirlo recibiendo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Oración por las vocaciones. Dios de la vida y del amor. Que has bendecido nuestra tierra con la profunda fe de nuestra gente. Continúa suscitando vocaciones sacerdotales y religiosas en las familias y comunidades del Táchira. Amén. Que la respuesta generosa de tantos jóvenes a tu llamado. Aumente el número de ministros de tu hijo. Para el servicio del pueblo de Dios. Y que la fidelidad de tus sacerdotes. Sea un testimonio de tu presencia salvadora. Te lo pedimos por intercesión de María del Táchira. Nuestra Señora de la Consolación. Amén. 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 En la alegría del Señor pueden ir en paz. Amén. Dios les apague. Amén. 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 Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Tuki-tuki-tuki-tuki-tuki-tuki-tukita Apúrate mi burrito que ya vamos a llegar Tuki-tuki-tuki-tuki-tuki-tuki-tuki-tuki-tuki-tuki-tuki-tami Apúrate mi burrito, vamos a ver a Jesús Gracias Señor, porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos, para que fuesen una comunidad de amor. Radio Natividad transmitió la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén.